Contamínate, mézclate conmigo 300 pavos pa' un abrigo Hacer que nos sintamos el ombligo Perseguirte, suerte Es ya Eccles Como esta James Malafas, Kamalao, no Lonely Bays Como Vlades Estáis hablando para gente plástica Diametralmente opuestos A diario Llamándola a la vida puta Diciéndola como me gustas Por las cadenas de 60 La fue me gana sin bajar del autobús Puro Elenio Herrera En el amor échale la culpa a Disney Y en el sexo toda el informe Kinsey Mancha golfa Alcoholizada como Lindsay Y ahora de que os quejáis Y ahora de que os quejáis Bye Bye Flora sienta Somos de esos pocos que te representan Salir de ver lo rollos de siempre Como extremo duro se arda un esperen De los poquitos que te representan fijo Eres de los míos Firma justo abajo Cada puta mañana enamorándome en el metro Pero no voy a dejarme tratar como un muñeco Vais, vais Zorra calla Que yo si muerdo el polvo solamente es por mis payas Estás año en luz de pedirme una disculpa Y yo a dos guantazos de ganarme una denuncia Pequeña que se sienta al cocinar para un chef Y que te vuelvas tan sucia para ganarte un 10 Y que se sienta al estar tan cerca Comieron perdices y que te cierren la puerta Envidiados como Naki Me falláis los de ayer A mi solo mis huevos y Dios me han hecho crecer Al final me pegan 5 como a Lennon Y me joden a mi madre Me joden mis sueños Bye Bye Flora sienta Somos de esos pocos que te representan Salir de ver lo rollos de siempre Como extremo duro se arda un esperen Bye Bye Flora sienta Somos de esos pocos que te representan Salir de ver lo rollos de siempre Como extremo duro se arda un esperen Estuve dando lo mejor de mi Y con el dedo corazón se despidió la bitch Dame espacio pa' poder pensar Dame el truco pa' salvarme de mi cárcel mental Tu sabes Los vicios salen caros Más cabos sueltos quedan por atarlos Malos tragos en falsos pasos dados Hablo con el mármol que curia a mi padre Eh The valley of the skins En sueños vi morir galaxias Tu estrella estaba llorando La has olvidado Como al banco del parque de al lado Ven Devórame otra vez ¿Quién quieres ser? No hay límites El único es el cielo Por los que se fueron y por mi vivieron Sabéis que os quiero No hay límites Gracias por ver el video.